Muy buenas noches, Jaime Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura, mucho gusto. Gracias. Aquí contento de poder discutir un poco del tema de innovación y de los modelos de negocio con todos. Gracias. No, pues bienvenido al reto de hoy. Qué alegría que nos puedas acompañar y de verdad que es un lujo conversar contigo, bueno, sobre todo por toda tu experiencia que tienes en todo lo que son temas de innovación, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría que comentes un poquito tu experiencia para que las personas que nos van a ver, ya sea conectados en vivo o que lo vean en grabación, pues tengan un brief de tu experiencia para que nos cuentes, Jaime. Gracias, Laura. Bueno, tengo en la parte de formación, ¿verdad? Estoy en un proceso doctoral en este tema, tengo una maestría en innovación y hemos trabajado a nivel del Ministerio de Economía con la parte, siempre con el tema de innovación y hemos trabajado también dentro del sistema de integración centroamericano, siempre con la temática, la temática de emprendimiento, la temática de innovación, la temática de pymes para generar todo lo que necesita nuestra región, ¿verdad? Escalabilidad de nuestros modelos de negocios y creo que es un tema bastante interesante y es bastante en boga que todos realmente debemos de entender y como platicábamos contigo, ¿verdad? entender de forma que es innovar y sistemáticamente cómo adaptar la innovación en nuestras empresas, indiferentemente del tipo de empresa, el tamaño y el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Creo que es algo, creo que eso te puedo comentar, Laura, que es algo bien importante este tema para todos, más en estas épocas, ¿verdad? que son, ¿verdad? Que son, al final, no son dificultades, son oportunidades. Exactamente, y bueno, yo quizás complementarte, pues mi parte, digamos, profesional me ha permitido dar coaching y dar mentoring a equipos que quieren implementar temas de innovación, pero hay que cambiar actitudes, hay que cambiar creencias, hay que cambiar hábitos, de pronto hay que revisar ciertos procesos o ciertas estrategias. Entonces, conversamos con Jaime, bueno, qué bueno la experiencia que Jaime tiene sobre todos estos proyectos de innovación sumado, pues, a todo el desarrollo organizacional que debe tener una organización, ya sea una pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Entonces, vamos a conversar un poquito, ustedes pueden hacer preguntas, que lo que podamos, pues, responder en este espacio con el mayor de los gustos, ¿verdad? Entonces, si te parece, Jaime, comenzamos, y creo que algo importante que definamos es qué es un modelo de negocios, ¿sí? Porque cuando hablamos de innovar el modelo de negocios, pero entendamos primero a qué nos referimos con modelo de negocios, ¿te parece? Sí, gracias, Laura, y gracias a todos. Creo que también un primer punto para hablar del concepto de innovación es primero entender qué es un modelo de negocios. Primer punto importante es entender, sí, cuál es mi modelo de negocios y qué componentes tiene este modelo de negocios. Creo que una de las razones principales, antes de poder entrar a querer desarrollar algo, es entender cuáles son las características de mi negocio, o, en otras palabras, como lo estamos citando con Laura, es cuáles son las características o los elementos que conforman un negocio con las recetas especiales, que hacen de que sea estructurado como un modelo de negocios. Exactamente. Entonces, este modelo de negocios es como una combinación, como una receta mágica, digamos, ¿sí? En donde, si bien es cierto, hay algunas premisas que podemos dar a nivel general, pero con la experiencia, con el tiempo, con el posicionamiento, y con las nuevas herramientas que podamos adicionar a estos modelos, tu modelo de negocio puede convertirse en esta ventaja competitiva, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si también analizamos cuáles son las principales características que debe tener un modelo de negocio, Jaime? Gracias, Laura. Esa es una pregunta sumamente interesante porque al final responde qué es un modelo de negocio, pero cuáles son las características de cualquier modelo de negocio. Y nos ponemos a pensar es, todo negocio requiere de dos elementos principales. Es una propuesta de valor que sea sostenible y con capacidad de crecimiento. Obviamente, esta está vinculada a las características de nuestros clientes. Todo esto está vinculado a cómo vamos a vender, comercializar, posicionar un producto o servicio. Y obviamente también está relacionado a cómo lo vamos a mantener dentro de una lógica de clientes fieles y constantes, ¿verdad? Porque si no, al final, miren, uno de los puntos importantes del precepto es gente que constantemente me esté comprando, porque dentro de la lógica de innovación, un cliente es el que me está comprando en forma constante. El que me compro una vez, disrupta totalmente. Y qué buen punto, ¿sí? Porque muchas veces, independientemente del giro de tu negocio, tú puedes tener clientes esporádicos que te compran una vez porque iban pasando, porque quisieron probar tu producto o tu servicio, pero si no hay recompra, ese modelo de negocio no está consolidado y ese no es cliente, ¿sí? Ese podría ser un consumidor esporádico, ¿no? Que consumió el producto o el servicio. Yo ahí le voy a meter un punto que usas un poquito más técnico. Al final, no genera flujos con capacidad de predictibilidad financiera. Porque esa persona que me compró una vez, al final, yo no puedo darle algún tipo de pronóstico financiero, porque al final alguien que me esté comprando en forma constante me genera, miren, predictibilidad. ¿Y eso qué significa? De que yo puedo ir a un banco, de que puedo ir a un inversionista, de que puedo ir ante diferentes tipos de actores que me quieran apoyar y decirle, mire, yo tengo una cartera de clientes que me están recomprando, ¿verdad? O comprando en forma constante o con un periodo específico. Y eso realmente es lo que le genera oportunidades a tu modelo de negocio de crecer para buscar oportunidades, para buscar inversionistas, para buscar crédito, para buscar cofinanciamiento, para buscar fondos no reembolsables u otro modelo financiero u otro fondo de apoyo que al final cualquier empresa, cualquier emprendedor requiere para crecer. Porque todos lo necesitamos. Y eso creo que es un elemento clave. No, y fíjate qué interesante, porque ahorita escuchándote me pongo a pensar en estos incluso concursos que hay en donde hay como un pool de inversionistas, ¿verdad? Y entonces tú llegas y le presentas tu modelo de negocio, tu producto, y esa es una de las, justamente esa es una de las preguntas que te hacen, ¿verdad? Porque cuando vas a presentar para obtener este capital o obtener estos asociados inversionistas, es lo primero que te dicen. O sea, ¿cuánto vende y cuál es esa recompra en proyección? Proyección, ¿sí? Te piden esas proyecciones de venta. Entonces creo que es muy importante, esa es una característica de un modelo de negocio, su capacidad de proyectarse a periodos de seis meses, de un año, que tengas estas ventas recurrentes, ¿no? Las otras son de valor agregado. Claro, sí, mire, si estuviéramos en Silicon Valley, eso es lo que nos preguntaron, demuéstreme de lo que me está ofreciendo, va a ser sostenible en términos financieros, y eso le va a dar un valor de empresa que un mercado ya más desarrollado pueda poderse ofrecer y vender. Entonces, eso creo que es clave. Obviamente hay que luchar, suena, hay que luchar donde cualquier tipo de empresa, si vende zapatos, si vende cualquier tipo de... Hola. Hola, te perdí un segundito, pero te escucho ahorita. Hola, hola. Hola. Estamos teniendo desafío. Ok, Laura, gracias. Ahí estamos, muy bien. Adelante, Jaime, adelante. ¿Me escucha, Jaime? Bueno, esto es en vivo, así es que si hay problemas de conexión, es parte de la nueva normalidad. Vamos a ver si Jaime recupera el sonido. Yo lo escucho bien. Hola, Laura. Gracias. Adelante, Jaime, te escuchamos. Ok. Bueno, entonces, estábamos hablando de los requisitos o características de estos modelos de negocio. Bueno, se nos cayó un momentito, Jaime, como decimos, esto es parte de la nueva normalidad. Pero, como decía él, vamos a tratar de que él pueda regresar. Es importante saber estas características. Una, pues, ya la decía él, ¿verdad? Esa capacidad de tener esa proyectabilidad de cuánto pueden ser las ventas. Y eso solo se logra si tenemos a estos clientes de recompra. Otra característica importante en los modelos de negocio y que les quiero compartir según mi experiencia, es que, por ejemplo, hay cuatro áreas fundamentales que un negocio tiene, no importa si es pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, multinacional, inclusive si nos cambiamos de rubro, por ejemplo, si es una ONG o inclusive en el mismo sector público, hay cuatro áreas fundamentales que toda organización tiene y, por supuesto, el modelo de negocio, pues, debe considerar. Una es toda la parte financiera, ¿sí? Toda esta parte financiera que era la que Jaime estaba comentando en este momento. Y cuando hablamos del área financiera, que también muchas veces incluye la parte contable, pero hay que diferenciar, ¿verdad? Una cosa es lo contable y otra cosa es estos análisis financieros. Lo importante es entender cómo está funcionando el negocio o el modelo de negocio, sobre todo en su rentabilidad. Si esta rentabilidad está siendo sostenible, ¿verdad? Si se hace que el negocio sea rentable y sea sostenible. Si yo me voy a una ONG, ahí no se miden utilidades, pero sí se miden excedentes. Entonces, en el sector de ONG se dice, la organización, pues, no solo debe ser, la organización no solo debe ser con fines de ayuda, ¿verdad?, sino también debe ser sin fines de pérdida. Jaime, bienvenido, qué bueno que te recuperamos. ¿Nos escuchas? Sí, hoy te escucho bien, gracias. Perfecto, pues, no te preocupes que esto es parte de la normalidad, el que de repente la señal nos falla. Pero, bueno, estaba hablando, Jaime, que una característica, hay cuatro cosas que también un modelo de negocio debe considerar. Pues, esa parte financiera, tenemos también la parte que se dedica a el mercado, sean mercados nacionales o mercados internacionales. Entonces, esa proyección de hacia qué mercados va mi producto o servicio. Lo tercero es el tema de procesos, ¿sí? O sea, mi modelo de negocio debe establecer ciertos procesos. Y en la medida que esos procesos sean eficientes, efectivos y escasos, el modelo de negocio va a ser más robusto, más fuerte. Y la última área también, perdón, y solo con esta te doy la palabra, es la parte de personas, ¿sí? Las personas son un elemento vital, son un elemento clave y hasta puede ser en algunos negocios un elemento diferenciador. Entonces, Jaime, en lo que tú venías, pues, yo les estaba contando también estas cuatro áreas básicas, mínimas, que debe tener un negocio para sostener ese modelo de negocio. Gracias, Laura. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Y yo quiero complementar este punto. Es correcto y bien válido lo que tú decís con respecto a las personas. Pero yo lo miraría desde el punto de vista del recurso. El recurso que pueden ser las personas, el recurso que puede ser una tecnología específica, puede ser una licencia, puede ser una certificación que marque totalmente la diferencia y que probablemente esa certificación sea difícil de poderla conseguir y que le genere un posicionamiento con respecto a otros que tenga otras características específicas. Entonces, eso creo que también es bien importante poderlo citar. Obviamente, el recurso humano, yo hacía el comentario y pongo este ejemplo, dentro de una pastelería, alguien que tenga un expertismo, una técnica súper avanzada para fabricar pasteles que probablemente, y que te genere unos pasteles con otras características, que probablemente otro negocio con estas características no lo pueda replicar tan fácilmente. Entonces, eso es una ventaja competitiva. Ah, y creo que también faltó agregar la parte de los aliados estratégicos dentro. Miren, yo hacía el comentario con Laura. La diferencia entre la micro y la pequeña y la mediana y la grande está las capacidades de generar alianzas dentro de la comercialización y dentro de la producción. A mayor, y también hacía este comentario, la diferencia y nuestros empresarios, nuestra cultura empresarial y nosotros mismos, ¿verdad?, es querer hacerlo todo, 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 todo. Y a veces, y yo hacía este comentario con Laura en la tarde, y esto dentro de otras culturas, la cultura empresarial americana es especializarse en algo y lo demás su contratarlo. Entonces, eso marca una diferencia dentro de nuestros entornos, porque no es querer hacerlo todo. Si al final es un principio administrativo, especializarse en algo y generar un modelo, un modelo de subcontratación, un modelo de alianza, un modelo de partner, etc., como le queramos llamar, pero eso marca una diferencia. Bueno, hoy, ponle, hoy están surgiendo todos los modelos de cocreación también, ¿sí?, en donde tú te diversificas, o incluso, por ejemplo, estos modelos que son de franquicia, ¿no? O sea, hay otros que son como yo, bueno, ya diseñaste todo y entonces yo voy a replicar algo que otro diseñó. Entonces, hay diferentes tipos de modelos y de maneras en que se pueden hacer negocios, pero creo que subrayo lo que tú dices, es no ser soy la, ¿verdad? Soy la que cobro, soy la que vendo, soy la que diseño, soy el que fabrico, ¿verdad? Soy el que ejecuto, porque entonces el modelo de negocio, pues, te queda, obviamente, vas a ser hasta donde te dé la vida, ¿no? Y si a eso le agregamos, bueno, un poco el concepto que decía Kiyosaki, de salir de la carrera de la rata, ¿verdad?, en donde tú eres el negocio, pues, eso es, no te permite crecer. Entonces, creo que este tema que estamos tocando contigo es sumamente importante, sobre todo en este año de pandemia, Jaime, porque, ¿cómo hacemos, verdad? Ahorita hemos hablado de modelos de negocio, ¿verdad? Y, bueno, el fin último, hablemos de este fin último de los modelos de negocio, sobre todo imagínate en contexto de pandemia, que nos ha venido a cambiar la vida y las preguntas, ¿no? Claro, definitivamente, Laura. Yo creo que uno, el fin último de cualquier modelo de negocios, indiferentemente el tamaño, indiferentemente el sector, indiferentemente el georreferencialmente en el país en el que se encuentra, el fin último es generar ingresos en forma constante con un margen de rentabilidad adecuado que te permita estar constantemente creciendo en el tiempo y nunca parar ese ciclo, porque eso es un punto importante que tienen a veces nuestras empresas. Cuando le preguntas a una empresa, ¿cuántos productos has tenido en los últimos 15 años? Y probablemente te dice que solo tiene un producto. Entonces, al final, aquí estamos hablando de un modo, por eso, eso es la filosofía intrínseca de este modelo de negocio de innovación, que el estar constantemente generando nuevas formas de ingresos dentro de mi modelo de negocio, directa o indirecta, es lo que caracteriza a cualquier empresa que genere escalabilidad, porque si no, porque cada vez debemos de tener esa lógica empresarial, más ingresos de diferentes maneras, con márgenes de rentabilidad que nos permitan capitalizar constantemente en nuevos proyectos de innovación, que se conviertan en nuevos generadores de ingresos. Digamos que, y lastimosamente es un fin que no tiene fin. Exacto. Totalmente tiene que caer en esa lógica. No, exacto. Y mira, es importante esto que tú acabas de decir, sobre todo en las culturas latinas, que si vemos nuestras organizaciones latinas no gozan de estas áreas de innovación y desarrollo, ¿no? Donde se dedican, y bueno, es un área que está justamente diseñada para estar pensando en cómo hacer esta escalabilidad. Mira, quiero por aquí, aprovechando, Jaime, por aquí nos manda un saludo, Juan Tapia, bienvenido desde México. Qué bueno que estás conectado por acá, Juan. Y pues cualquier cosa que quieras compartir, preguntar, por favor, este es tu espacio, ¿verdad? Así que bienvenido. Y también mira, Juan Carlos Miranda del Salvador, bienvenido. Dice, es importante diversificar, pero en el mismo rubro. Fíjate qué interesante, Jaime. ¿Qué le pudiéramos decir al respecto? ¿Qué opinas tú? ¿Es importante diversificar y mantenerse en el mismo rubro? ¿O ponemos la plata en diferentes rubros? Yo creo, yo voy a decir, voy a hacer este comentario, y creo que va directamente va para el compañero mexicano. De hecho, hace poco estaba escuchando la historia de uno de los hombres más ricos y más prominentes de México, ¿verdad? El señor Carlos Slim, y decía, uno de los secretos de los hombres más ricos es constantemente estar innovando dentro de una empresa, diversificando y entrando a diferentes tipos de portafolios. Eso es lo que te genera una capacidad de ser totalmente exitoso. Mientras una industria pueda crecer, otra industria puede bajar. Puede bajar, y el juego de rentabilidad nunca va a parar, porque una empresa dentro de un sector específico baja su rentabilidad o baja el valor de la acción, si lo hablamos dentro de un mercado de valores, que es un mercado ya más dinámico, pero al final estamos jugando con las lógicas de rentabilidad de diferentes industrias. Entonces, al final, miren, la receta secreta es, obviamente, la receta secreta es tener un portafolio de opciones en diferentes tipos de industrias que pueden estar relacionadas o encadenadas, pero probablemente no pueden estar totalmente desvirtuadas de una cadena específica. Entonces, al final, la respuesta creo que es la dos. Excelente. Que tengamos toda la innovación y toda la plata del mundo para jugar con esto, ¿verdad? Es que a eso iba justamente, porque creo que son roles diferentes y yo creo que aquí vale la pena destacar. A ver, una cosa es ser emprendedor o tener un emprendimiento y generalmente el emprendedor es solo, sola o es un emprendimiento familiar, ¿verdad? Luego, dar el salto a empresa, en donde ya viene un poco la idea de, o sea, ya no voy a hacer todo yo, soy la, ¿verdad? Sino que ya voy a empezar a hacer lo que decía Jaime, estos subcontratos, estas alianzas, esta otra manera de crecer por proyectos, inclusive, donde no tenga una planilla fija que estar pagando, pero sí tengo por proyectos aliados, proveedores o socios estratégicos, ¿no? Pero la otra que tú estás mencionando ya sería el ser inversionista, ¿verdad? Es un rol de inversor. Entonces, generalmente los inversionistas, cuando ya estás en ese nivel, pues ellos toman mucho más riesgo, ¿no? Porque ya tienen un poquito más de plata y dicen, bueno, ¿a dónde más puedo invertir? Obviamente el ejemplo que pones de Carlos Slim, un hombre que estratégicamente invirtió en el rubro de telefonía, no sé si ha incursionado en energías, pero son personas que van como estratégicamente analizando el mercado, ¿verdad? Y creo que también, hablando del fin último de los modelos de negocio, si queremos generar rentabilidades, una misma empresa, Jaime, ¿qué opinas tú? ¿Puede tener diferentes modelos de negocio? ¿O debe de estar en un solo modelo de negocio? Yo creo que, gracias, Laura, y creo que complemento con lo que se dijo al principio, realmente lo que se tiene que buscar es constantemente nuevos generadores de ingresos. Si lo analizamos desde un punto de vista, de una cadena, de una cadena de valor, de un producto, por ejemplo, por ejemplo, la panadería que acabamos de citar, puede hacer pasteles, pero también puede vender, de meterse el rubro de vender los insumos para pastelería, incluso puede meterse el rubro de dar clases para que ese pastelero que mencionamos, que los hacía espectaculares, podemos crear una academia para replicar una, una, esta actividad y poder dar clases para enseñar dentro de la industria, clases de pastelería y poder incursionar dentro de una cadena de productividad diferentes negocios integrados a un, a un, a un mismo modelo de negocio. Entonces, de hecho, es la única forma, o es la forma más acertada para generar todos estos nuevos. recordemos lo que acabamos de decir. Lastimosamente, el fin es estar constantemente creando nuevos generadores de ingresos. Entonces, esa es la labor, la labor del concepto de la innovación, el, la labor de los modelos de negocio con capacidad de crecimiento tienen como precepto estar constantemente desarrollando estos aspectos y que si están relacionados a una cadena, creo que se debería, se debería de, de, de facilitar, a, poder incursionar dentro, dentro, dentro del concepto. El problema, hay un problema, hay un problema y al final no es malo, ¿verdad? Yo lo veo así. Esto es como, miren, como, como que fuera una madrina que le dijera a, a un empresario, un emprendedor con esa varita mágica, te vas a quedar chiquito, eh, la diferencia, o, lo vamos a convertir en, o te vamos a convertir en, en, en un sapo, que en términos de negocio sería de que no crezca. Entonces, para romper con esa maldición, la forma de romper es que el empresario, el emprendedor, esté constantemente pensando en desarrollar nuevas formas de innovar dentro de su estructura de modelo de negocio, que esté integrado a una cadena, que esté integrado a su una cadena de valor. Si, si él puede buscar alianzas estratégicas, definitivamente, la necesitamos hacer, definitivamente, a mayor capacidad. Y aquí voy a meter un pequeño anuncio, y un pequeño anuncio que yo lo he visto en la región. Lastimosamente, a nosotros no nos gusta, se nos dificulta, no es que no nos guste, se nos dificulta encadenarnos. todos los programas de encadenamiento productivo, si hay algún compañero que dentro de esta reunión que han trabajado en ese punto, me van a dar la razón que no es tan fácil aplicar el modelo de encadenamiento productivo, pues, porque no se nos dificulta, y esto es clave para lo que estamos hablando, porque al final, estas alianzas, estos encadenamientos, nos van a robustecer individualmente y conglomeradamente, principalmente, si somos chiquitos, si somos pequeñas empresas, si somos microempresarios que necesitamos integrarnos para poder generar algo más grande. Mira, es interesante y escuchándote, bueno, pensando en los desafíos, ¿verdad? Porque ahorita hemos hablado de modelo de negocio, nada más, pero si ahora le metemos el tema de innovar, o sea, agrandemos un poquito de esto más, pero imagínate el desafío que tiene pensar en un modelo de negocio, y como decía Juan Carlos, bueno, ¿será que me quedo en el mismo rubro? ¿Será que puedo estar en diferentes rubros? Eso requiere otras capacidades, otras competencias, entonces, si a esto de modelo de negocio le agregamos el componente de innovación en un contexto, Jaime, donde estamos ante una pandemia que nos ha movido el piso a todas las organizaciones, a todas las empresas, en un año donde hacer proyecciones, pues ha sido desafiante, ¿verdad? Y ¿qué podríamos hablar de innovación en el 2020, por ejemplo, cerrando 2020 de cara al 2021? ¿Qué es que no es? Gracias, creo que ese es un punto bien importante, porque siempre dentro de dentro de las gremiales, siempre dentro de la academia, los diferentes sectores empresariales, se habla mucho del concepto de innovar, ¿verdad? Y todos hablamos de poder innovar constantemente nuestras empresas, pero realmente ¿qué es innovar? Yo creo que aquí hay que aclarar como un concepto. Si estamos hablando de innovación, no es lo mismo hablar de innovación que si los, imagínense que estuviéramos hablando ahorita, dando una conferencia en la Unión Europea, en Alemania, en Israel, en Brasil, en otro país fuera de Centroamérica, ¿verdad? Otro país de Sudamérica. ¿Por qué lo cito esto? Porque georreferencialmente nos dicta qué es innovación y qué no es innovación o cómo realmente adaptar algo que para muchos probablemente no puede ser innovador, pero probablemente para una empresa que no cuenta con este producto, con este servicio o con esta nueva incorporación en su modelo, eso sí sea innovación. ¿Qué quiero llegar con esto? Que al final y aquí es donde muchos podemos pensar, sí, ¿qué es innovar desde el punto de vista radical? ¿Qué es innovar desde el punto de vista gradual? ¿Me explico? Graditas que paso a paso de mejora continua. Correcto. Esa mejora continua yo le llamo esas graditas que pueden ser grandes escalones o pueden ser pequeños escalones, pero esa mejora continua depende de la visión de la empresa. Para mí, si son pequeñas innovaciones es importante porque probablemente eso va a marcar una diferencia pero pero también y otro muy importante que a veces a veces nos ponemos a pensar queremos queremos inventar la rueda no probablemente la rueda ya está inventada existen obviamente precursores economías donde desarrollan tecnología donde desarrollan una maquinaria específica donde desarrollan formulaciones que probablemente dentro de nuestros entornos regionales hablando de los países del sistema de integración centroamericano probablemente tenemos que adaptar o generar algún tipo de cambio que sea aclimatado o adaptado a las características de nuestras empresas y nuestros consumidores y si alguien me dice mire pero eso yo lo he visto en Guatemala ok pero y eso eso es innovar sí porque probablemente eso le va a generar ingresos a mi empresa sí definitivamente eso es innovar y creo que es sumamente valioso lo que tú estás diciendo en el sentido que a veces se piensa en la palabra innovación como ese invento eureka o sea este tema radical en donde a ver la primera vez que se inventó el internet o la primera vez que hubo energía eléctrica a nivel mundial entonces ese es un tipo de innovación ¿verdad? que muchas veces por eso es que hay personas que le tienen miedo a pensar en temas de innovar porque porque dicen pues ¿cómo voy a inventar una cosa así? ¡Wow! ¿verdad? y lo que todo es claro es una esa es una una invención radical pero definitivamente si en Europa se ha inventado algo y aquí en América Latina aún no lo estamos implementando y lo traemos lo 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 importamos a nuestra tierra y adaptamos ciertas cosas para nuestras organizaciones eso va a ser un tema innovador ¿sí? aunque no lo hayamos inventado nosotros otro tema que también creo que es importante acá es decir que no es innovación que no sería innovación Jaime en tu opinión gracias creo que la pregunta se resume con esto todo lo que no me esté generando crecimiento en términos de ingresos en términos de rentabilidad en términos de posicionamiento en términos de un crecimiento patrimonial o algún indicador financiero que nos ayude a crecer o algún indicador que nos ayude a ser mejores en términos empresariales yo no le podría llamar innovación todo lo que sea aunque sea como hemos hablado tú lo dijiste tú lo dijiste más técnicamente ¿verdad? mejora contigo yo le dije esas graditas ¿verdad? pero esas graditas si me están aunque sea que yo incorpore algo dentro de mi modelo de negocio que me haga incrementar las ventas que me mejore en 3, 4, 5 puntos mi margen de rentabilidad que me haga algún tipo de eficiencia dentro de mi estructura productiva y mi estructura de costos o que me diversifique líneas de negocio o me cree nuevos portafolios entonces si le podría llamar innovación sea radical sea esas graditas como nos estamos citando no es el punto el punto es de que yo como estoy agregando constantemente dentro de mi filosofía y mi modelo de negocios esos pequeños saltos de innovación que se van a ver en crecimiento patrimonial de la empresa como indicador core que dicta que realmente que lo que estoy haciendo que yo le puedo que yo le estoy llamando innovación ha generado ese crecimiento me parece bueno aquí ya tocamos un punto medular y yo creo que ya solo incorporar este concepto Jaime ya estaríamos empezando a subir la gravita de innovación porque solo entender que cualquier cosa que haga para mejorar ese modelo de negocio que me impacte tanto en los ingresos como en la rentabilidad del negocio pues eso ya sería un elemento innovador y creo que hoy en la pandemia o sea cuántas organizaciones le han metido tecnología a a a su empresa no es decir han habido esfuerzos tanto de micro pequeños medianos gran empresas multinacionales o sea todas metiendo un elemento de innovación para poder hacer negocios en un contexto de pandemia entonces no sé si pudiéramos hablar aprovechando Jaime un poco de los retos y obstáculos ¿no? para meter todos estos temas de innovación ¿qué opinas? Gracias Laura yo quería hacer como un ejemplo pongámonos a pensar en una pequeña empresa o un grupo de empresarios el hecho de poder incorporar un canal digital el hecho de incorporar una estrategia de comercialización digital miren es innovación si si no la tenía es innovación están incorporando un canal tecnológico a mayor grado miren y esas graditas cómo se van a volver llamémosle más innovadoras ok miren le vamos a meter un chatbot le vamos a meter big data le vamos a le vamos vamos a buscar un asesor que me contribuya a poder integrar mi modelo de negocios con una herramienta tecnológica por ejemplo un ERP o una o en otras palabras una herramienta que me ayude a integrar las compras con el inventario que me ayude a captar que me ayude a retener que me ayude a identificar nuevos clientes y ya se crea miren un modelo más robusto que obviamente que la tecnología existe a donde el hecho de que yo busque a esta persona que me ayude o busque un programa o busque algún tipo de organización que me que me diera estos estos tips y que me apoyara para poderlos implementar que me estoy creando una una estrategia tecnológica más robusta y eso le podría llamar innovación totalmente de acuerdo que sí a donde está el punto principal el principal reto si tú me preguntas eso el principal reto es de que el emprendedor el empresario tiene que identificar cuáles son las oportunidades que te exigen cuáles son los obstáculos obstáculos siempre van a haber refiriéndome yo lo voy a voy a hacer una cita que una vez en una conferencia un par de años alguien decía y estábamos hablando de estábamos hablando de de otras crisis y alguien citaba crisis pero citando específicamente el salvador probablemente centroamérica pero siempre el salvador siempre ha estado en crisis terremotos delincuencia huracanes un montón de aspectos siempre hemos siempre si nos ponemos a pensar estamos en diferentes contextos que generan crisis en mayor o menor medida pero siempre todos hemos logrado todos miren todos los empresarios hemos encontrado a través si no nos estuviéramos hablando de verdad acá Laura hemos encontrado un canal para una oportunidad de poder transmitir el concepto de innovación a través de estas herramientas digitales que por lo menos antes de la pandemia no estaba tan dinamizada en una persona en esta parte ¿verdad? entonces eso es un punto un punto de relevancia en lo que dentro de lo que estamos hablando si hay que aclarar esto y de verdad que hay que aclarar el mismo concepto porque probablemente lo que estamos hablando se convierta ya en una esto sea la norma ya no sea innovación claro ese es un buen punto sí porque por ejemplo todas estas cosas que han pasado en este año ¿verdad? puede ser que algunos emprendedores algunos empresarios potencien estas tecnologías para mejorar su modelo de negocio ¿no? pero podría ser que alguien solo lo usó porque yo he escuchado personas que dicen bueno pero cuando ya regresemos y que todo sea otra vez presencial es como que ok ya voy a desechar esto entonces ahí no se te convirtió en un elemento potenciador metiendo un tema tecnológico a tu negocio sino simplemente lo usé porque pues había distanciamiento físico y entonces la vida me obligó a que tenía que conectarme a través de estas plataformas o estos medios ¿no? pero yo entiendo y valídame por favor que estamos hablando de innovación que se incorporen estos nuevos elementos al modelo de negocio pero que también esto te reditude en ciertos ingresos en mejoras de tus rentabilidades en valor en tu branding en tu posicionamiento ¿voy bien? Sí sí Laura yo lo que le agregaría a tu comentario es de que el canal este canal digital obviamente ya va a ser una norma ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? es como que cuando le pregunto pónganse a pensar esto ponete a pensar esto Laura y mirate cuando nadie nadie dentro del sector de restaurantes había inventado el delivery el primero que lo inventó generó una innovación radical dentro de la industria si dentro de una semana todos las personas replicaron este modelo dentro de una semana ya se convirtió en una norma y se perdió la innovación radical igualmente este punto si todos todos ocupan en mayor o menor medida un canal digital ya no es una innovación ¿a dónde se va a marcar estos saltos de competitividad? ¿en qué tan robusto o qué tanta inteligencia de negocios le incorporemos al modelo de negocios? como te digo ya le incorporas a todo está totalmente automatizado tenés un sistema de inventario alguien compras ya te va ya te va el sistema de inventario y totalmente en tu celular tú tenés una inteligencia de negocios donde vendés compras inventarías contabilizas y ¿a dónde está la innovación? en que automatizas todo tu negocio y te permite estar constantemente desarrollando nuevos ingresos y te puede llegar a nuevos mercados que probablemente antes no lo hacías yo te hacía esta cita no es lo la diferencia está en de que no es lo mismo una forma o un modelo de negocios que se sitúe por ejemplo en la zona oriental si hablamos de El Salvador en la zona occidental en la zona central o en un municipio específico o si hablamos de toda la región centroamericana o Latinoamérica por ejemplo lo que hablábamos contigo de un proyecto y si hablamos de Latinoamérica ¿verdad? incluyendo en la parte de Estados Unidos de latinos ya se convierte totalmente en una escalabilidad que probablemente no la podíamos tener con un canal un canal un canal digital que no nos permitía llegar a tanto número a tanto número de clientes pero el factor clave es ese pensamiento que debo de tener como 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 empresario me explico yo no soy y repito el mismo claro no y claro porque porque por eso digo que son diferentes roles ¿no? o sea tienes el rol de emprendedor o emprendedora tienes el rol empresarial también tienes el rol inversionista entonces creo que algo importante aquí es qué capacidad tengo de explorar diferentes roles y de escalar diferentes no sé si aquí Jaime pudiéramos empezar a hablar sobre esa actitud y dinamismo empresarial ¿qué opinas? ok gracias yo lo que agregaría a este punto es de que nosotros o todos los actores del ecosistema debemos de buscar y creernos empresarios con capacidad de crecimiento no estoy demeritando un pequeño emprendimiento pero realmente miren esta es una oportunidad de que cualquier microempresa o cualquier emprendimiento pueda llegar a Latinoamérica como tú dijiste entonces eso eso te genera estas oportunidades de escalabilidad porque la oportunidad de un canal de comercialización de posicionamiento de búsqueda de retención nos permite poder llegar a mayor número de clientes y eso lo debemos de explotar todos ya no se convierta en micro negocios se pueden convertir en negocios que tengan una cobertura muchísimo mayor y eso de verdad que probablemente en algunos de los casos necesitamos dar esta orientación estratégica como lo citamos anteriormente hay que meterle el componente de inteligencia de negocios para que la herramienta porque la herramienta la herramienta per se solo es un canal sin que se le meta el componente o la visión del modelo de negocios ahí te creas esa escalabilidad o ese factor de innovación que nosotros buscamos si no solo se convierte en un canal que ahí está claro pero ahí ahí Jaime entonces es donde el tema de innovación y por eso ya llegamos a este punto ¿no? o sea no solo se trata de meter una tecnología o de meter algo novedoso sino tiene que ver con toda una actitud con toda una cultura ¿no? porque uno de los grandes desafíos que hay no es que a la gente no le llame la atención la palabra innovación o que de pronto les atraiga la idea de bueno qué bonito innovar sino en nuestra experiencia de trabajo el tema es cómo cambio esos paradigmas cómo cambio esas creencias ¿sí? cómo 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 hacemos para que suelte el proceso antiguo que lo ha venido haciendo por tanto tiempo así y de repente venimos y decimos bueno ahora lo vamos a hacer de una manera diferente ahora vamos a trabajar con mercados diferentes ahora imagínate regionalizar ahora voy a conocer la cultura de México la cultura de Colombia la cultura de cómo lo quieren Argentina o ya no digamos si nos vamos a Canadá Estados Unidos entonces cómo hacer o sea ese es un desafío ¿no? la actitud y el dinamismo empresarial para absorber todo esto que requiere innovar ¿qué opinas tú? gracias bueno primero te diría que eso sería excelente poder hablar con diferentes compañeros como te repito sí en la parte en la parte de la región centroamericana sí te puedo decir como más o menos como la lógica empresarial del pensamiento pero también es importante conocer a los compañeros de Colombia a los compañeros mexicanos y de los diferentes países sería sumamente sumamente interesante esa dinámica y la riqueza que para todos los participantes nos daría pero hay algo hay algo que sí quiero quiero hacer mención a lo que tú dijiste y eso es como la parte indiferentemente del país creo que es la parte oscura la parte oscura o la parte la parte que realmente conlleva conlleva el término de innovación obviamente porque en una en algún más de alguna ocasión la gente dice pero mire eso es riesgos como los minimizo definitivamente va a tener riesgos miren a mayor grado de innovación mayor grado de riesgo mire pero esto involucra involucra que yo tengo que sacar recursos patrimoniales o recursos propios incluso tengo que apalancarlos o fondearlos con una combinación de recursos propios y fondos que involucra siempre riesgo entonces ¿cuál es la respuesta? definitivamente que involucra un cambio de las personas de las máquinas de los procesos involucra una forma de hacer las cosas miren mi tío mi tío mi bisabuelo lo hacían de esta manera y ahora me está diciendo que lo queremos cambiar de si esto es familiar y generacional exacto pero realmente si quiere generar mayores márgenes de rentabilidad y quiere darle escalabilidad a su negocio necesitamos reconfigurarlo entonces ¿es fácil? definitivamente que no es fácil ahí viene como te repito ahí viene el lado oscuro involucra riesgo definitivamente que involucra riesgo ahora si se hacen equipo si se hacen equipo si se hacen alianzas si se hacen en colaboración pues estas son algunas de las y si quieres vamos entrando a ese tema ¿no? por el tiempo las recetas para innovar tu modelo de negocio porque con Jaime hablamos bueno para cerrar este programa los queremos dejar con algunos tips con algunas recetas ¿verdad? de manera que que podamos tener como ya unos primeras pasos de qué hacer ¿verdad? porque ya hablamos de modelo de negocio ya hablamos sobre el tema de qué es innovar qué no es pero entonces ahora Jaime ¿qué te parece si vamos uno cada uno para que para que vayamos este haciéndolo dinámico entonces empieza tú da tú el primer tip de qué hay que considerar en esta receta mágica para innovar en nuestros modelos de negocio ok voy a hacer mención gracias esto es como echarle la como echarle la pimienta o algo así a la sopa ¿verdad? a eso nos referimos con estas con estas recetas que realmente son las buenas prácticas de los modelos de innovación mundial que dentro de esta receta secreta intrínsecamente hacen esto para ser constantemente exitosos y que tengan capacidad de crecimiento una de las cosas que hablábamos con Laura sobre esto es miren cómo hacer para mantener y lo citamos y lo citamos anteriormente cómo hacer para mantener un flujo de clientes en forma constante que nos conlleve a mantener un flujo financiero y y prede predictible de ingresos dentro de mi dentro de mi negocio dentro de mi modelo de negocio en un tiempo que me dé la capacidad de maniobrar en términos en términos de tranquilidad del flujo y en términos de poder optar a nueva forma a nueva forma de recapitalizar ese flujo ese flujo de ingresos que tiene en forma constante en otras palabras es que tenemos que buscar estrategias para que nos compren en forma constante indiferentemente sea un producto o servicio alguien me va a decir cómo esa es la labor de innovación pensar que en el modelo de negocio si vendo zapatos si vendo carteras cómo alguien me compra cómo me asegura una probabilidad alta que me compre por lo menos cinco pares durante el año eso es lo que estamos hablando que al final igual a la misma persona porque eso sería recompra del mismo cliente de la misma persona me refiero exacto bueno entonces ahí tenemos el primer tip lograr esa proyección otro tip que conversamos con Jaime es por ejemplo este tema de la tecnología pero con Jaime decíamos tiene que ser una tecnología específica en cualquier cosa pero que me permita dinamizar mi negocio y que me permita generación de ingresos generación de estas rentabilidades entonces ya lo dijimos anteriormente no se trata de un tema solo de de usar plataformas de comunicación no sería algo bien específico bien integrado que genere un valor para el cliente y que con esto los clientes nos puedan contactar que podamos tener un TRM que podamos tener programas integrados o que nos podamos aliar de pronto verdad con otros a manera que todas estas tecnologías puedan generar un valor específico para el modelo de negocio cierto Jaime si claro y ahí el ejemplo clásico que se menciona de esto por ejemplo vaya el ejemplo que ahora es 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 el estandarte por ejemplo el modelo de Uber al final el modelo de Uber hace 20 años no se podía no se podía desarrollar porque existe una tecnología específica algorítmica que hace de que la persona que pida que pida el Uber que puede ser también el concepto de Airbnb y otros modelos de negocios si se dan cuenta son replicables pero la tecnología es básica porque ese ese algoritmo te da la capacidad de precisión en el momento oportuno de poder de poder de que la persona pueda pedir el automóvil en ese sitio específico en el momento específico con niveles de seguridad etcétera pero hay un componente tecnológico que en cualquier tipo de negocio debe generar un factor diferenciador hay que encontrar esa adaptabilidad de esa tecnología ¿verdad? como repito algo bien importante no estamos desarrollando tecnología estamos adaptando tecnologías que pueden ser incluso de fácil adaptabilidad pero le estamos agregando inteligencia de negocios o incorporando diferentes herramientas tecnológicas a un modelo de negocios integrado eso creo que también es un buen punto y yo creo que miren estoy en la plena convicción y lo hablábamos también con Laura que nuestro negocio al final necesita esos componentes tecnológicos para posicionarnos de mayor manera para llegar a una cobertura latinoamericana para poder atraer retener clientes para despertar un interés de los clientes en forma que probablemente ni lo han pensado y eso también está la labor ahí está hablando del concepto de inteligencia artificial eso es adaptable a lo que estamos hablando la tecnología de inteligencia artificial la podemos adaptar a muchas cosas si le metemos esa lógica de inteligencia de negocios mira yo y aquí un paréntesis ¿verdad? con esta película de Star Wars cuando hay una parte donde ellos proyectan así como hologramas ahí conocí el concepto de holograma entonces yo sueño con dar capacitaciones con hologramas y entonces digo yo bueno mira sí y así como va evolucionando la tecnología bueno todo puede pasar ¿verdad? que de repente o sea podamos integrar como dice Jaime no se trata de que inventemos sino que adaptemos cosas que otros han inventado pero que lo lo generemos de tal manera en una en una colocación tan interesante que represente para nosotros y para los clientes una pues una cosa potente solo un 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 diez segundos en esto y esa es la labor de los actores del ecosistema de desarrollo emprendedor de que existan mayor integración de estas tecnologías y que se puedan replicar facilitar adaptar a todo y de forma encadenada para todos los emprendedores y microempresarios como te digo esto de una forma de fácil acceso porque probablemente son tecnologías que no son caras lo que lo que es caro es el desconocimiento de la adaptabilidad yo creo Jaime que en la próxima vamos a invitar a conversar a los de la asociación de para que para que entonces veamos que todo esto existe lo que pasa es que como tú dices no conocemos lo que existe entonces por eso es que nos quedamos en obsolescencia un poco ese es el reto de hoy tener más conocimiento bueno había otro tema por ejemplo que conversamos con Jaime de independientemente si eres pequeño mediante grande el tema de que tú puedas tener aliados estratégicos o sea hablamos de que la capacidad que tiene por ejemplo las multinacionales la gran empresa es esa capacidad de poder hacer alianzas estratégicas verdad de hacer acuerdos de cómo van a atender mercados y de cómo cada quien aporta qué qué podríamos sumar Jaime al respecto en esta receta para innovar tu modelo gracias gracias si definitivamente y lo citaba la diferencia véanlo desde el punto de vista del modelo de negocio la diferencia entre el micro y el pequeño y el mediano y el grande el grande totalmente tiene diferentes tipos de alianzas que le permite desarrollar estrategias de internacionalización es decir exportaciones a diferentes países o tiene diferentes tipos de aliados para poder para poder producir para poder cumplir demandas de exportación entonces es claro es claro si lo tratamos de adaptar a nuestros conceptos emprendedores y microempresariales que también bien importante hablarlo en todo el contexto es miren la lección aprendida es generemos alianzas estratégicas para dentro dentro de la producción y dentro de la comercialización que nos ayude a a crecer de mejor de mejor en mayor medida no creen eso es clave y no usted no va a encontrar una gran empresa que no tenga dentro de su lógica de alianzas un gran portafolio de aliados estratégicos si lo ven las compañías de ese es el modelo de negocio para poder hacer de las compañías que fabrican automóviles o las que fabrican aviones es el ejemplo más claro no creen lo único que fabrica una compañía de automovilística es el diseño del motor lo demás es una lógica de alianzas imagínate entonces como bueno tenemos que tenemos que entrenarnos en esos nuevos paradigmas verdad porque como digo muchas veces el no conocer esas estrategias pues no nos permite crecer o el concepto de soy la que lo quiero hacer todo y bueno la última la última para cerrar este Jaime sería el tema de qué puedo tener como ventaja competitiva o sea cuál es esa diferenciación que entre tanta competencia ofreciendo lo mismo o sea qué te hace diferente qué te hace distinto qué le sumarías a esto Jaime definitivamente yo le sumaría y gracias Laura le sumaría la capacidad de porque ahí agregaría otro el otro concepto que hemos hablado del del tema de innovación el tema de innovación hay que meterle la capacidad de mantener esa innovación sostenible en el tiempo me explico entonces qué quiero decir y que la ventaja competitiva que te genere ese grado esa innovación que hayas desarrollado definitivamente necesitamos involucrar dentro de los recursos clave algún elemento diferenciador o algún elemento sea tecnológico sea humano sea una certificación sea una licencia sea alguna receta secreta que miren el ejemplo de las franquicias es clave esa esa salsa ese restaurante que tiene ese toque específico que los otros lo imitan y que existan modelos de negocio o restaurantes con características similares pero realmente hay un grupo de clientes verdad que está dispuesto que va a ese lugar porque tiene ese sabor pero específico que los otros lo tratan de replicar pero no lo pueden replicar de manera exacta a eso me refiero el ejemplo algo tiene que haber algo de que de que sea una esa esa receta secreta no estoy diciendo que no sea imposible de replicar y tampoco estoy diciendo de que sea radical estoy diciendo de que te genere una diferenciación y por lo menos en un tiempo determinado te genera una ventaja y ahí viene la lógica de innovación si te genera una ventaja por un tiempo específico como tu pensamiento está en estar constantemente entrando a nuevos negocios ya no te importa que te lo replique y me explico porque ya como entraste a otro negocio o a otras nuevas líneas de negocio el ciclo de crecimiento se va cumpliendo entonces por eso repito de que lastimosamente el concepto de innovación involucra estar trabajando y pensando diseñando creando nuevos proyectos en forma en forma constante es un trabajo de nunca terminar lastimosamente sin fin ah o sea si quieres entonces Jaime o sea podríamos cerrar con eso podríamos pasar horas y horas y bueno este es un tema sin fin Jaime se nos fue la hora mira ya tenemos una hora de esta conversación no la hemos sentido porque realmente ha estado muy muy interesante los conceptos aclarar muchas cosas de verdad te quiero dar infinitas gracias por estar acá en el reto de hoy por conversar con nosotros por compartir pues tu experiencia tus conocimientos no va a ser la última vez que te tengamos esperamos que podamos seguir conversando otros temas que nos ayuden a potenciar pues nuestras habilidades en innovación así que sí gracias Laura gracias a todos los participantes y especialmente a ti verdad y sí creo que es un un anuncio para poder desarrollar esta dinámica invitando a diferentes a diferentes actores creo que es muy interesante y creo que enriquecerá a todos a todos a todos nosotros verdad y es importante también que que todos los actores de este ecosistema estemos integrados y estemos constantemente innovando verdad no pues muchísimas gracias y definitivamente pues el reto de hoy conectar con la innovación así que esperamos pues conectarnos nuevamente muchísimas gracias por estar acá y que comiencen los retos y desafíos en temas de innovación Jaime un abrazo muchísimas gracias también muchas gracias para los que nos están acompañando para los que nos ven posteriormente en grabación seguimos en conexión con el reto de hoy gracias Jaime gracias Laura nochesitas gracias gracias